Caritas Oancayo, con la cooperación de Ayuda Más ONGD, Diputación Foral de Vizcaya, presenta Fortalecimiento de la cadena productiva de la TARA para la generación de empleo digno y equitativo, en la región Junín Perú Segunda Etapa. El distrito de Santo Domingo de Acobamba se encuentra ubicado a una altitud entre los 2.500 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. Tiene una extensión de 778,02 kilómetros cuadrado. El distrito de Andamarca, tiene una extensión de 694,9 kilómetros cuadrado. Está ubicado a una altitud entre los 2.500 y 4.600 metros sobre el nivel del mar. Con una duración de 18 meses desde el 20 de marzo de 2015 hasta el 23 de noviembre de 2016, la población beneficiaria que constituye 286 familias campesinas de 20 comunidades campesinas, de los distrito de Andamarca y Santo Domingo de Acobamba de la región Junín. Resultado 1. Familias agricultoras, varones y mujeres mejoran la producción, los rendimientos y calidad de su cultivo de TARA a través del acceso y fortalecimiento de sus capacidades técnicos productivos validados y respetuosos con el medio ambiente. Se realizó la implementación de 12 viveros comunales de producción de plantones de TARA. Manejo de poblaciones naturales de TARA. Se desarrollaron programas educativos en producción de plantones plantación. Manejo forestal tecnificado de TARA con enfoque ambiental y equidad de género. Se elaboraron materiales de educación para el desarrollo en producción de TARA con enfoque ambiental y equidad de género. Se realizaron talleres de formación y fortalecimiento de promotores y promotoras forestales. Se organizó ferias de la TARA e intercambios de experiencias. Se desarrollaron pasantías a experiencias exitosas. En Caritas, bueno, nosotros estamos ya plantando, ¿no? Ya estamos en una etapa ya mayor que la cantidad de plantaciones. Se va a tener, yo, vida hectárea, su función, gracias. Ellos nos han capacitado como a guanillarlo, a monar la TARA, ¿no? Y sinceramente, orgánicamente, estamos haciéndolo. Bueno, esto nos va a servir, creo, aproximadamente 10 de la mañana, ¿no? Estas TARA que va a producir, quizás, no, la exportación vamos a llegar, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Pero todos nosotros en la agricultura. Entonces, en el medio de tricomuneros, todos estamos asociados, estamos trabajando, unidos, todo, bueno, ya sabemos con cuánto plantar. Ya estamos en un crecimiento regular, ¿no? Sí. Yo quisiera más bien más apoyos que después a la tercera etapa, como dice, ¿no? Yo quisiera que vengan, apoyarnos con toda la forestación y avanzar y, bueno, pues, o sea, llegar a un... El embolsado de las plantitas. Bueno, en primer lugar, nos hemos hecho nuestro cuadro, ¿no? Para poder tener nuestros embolsados de forma bien ordenada y de ver de nuestros... Y, bueno, pues, nos hemos organizado con todos los doctores y hemos empezado, pues, a trabajar, ¿no? Y gracias, ahorita ya las plantaciones tenemos en chacra, ¿no? Ya está en chacra, ¿no? Ya está en crecimiento, ya está en crecimiento. Algunos ya están ya en la mayor cantidad. ¿Usted cuántas plantaciones ya tiene, don José, plantados ya? Media hectárea. Media hectárea. ¿Y cuántas se está proyectando usted ahorita? Ahorita casi 1.500 plantones. 1.500 plantones. Entonces, se está proyectando una hectárea y media posterior para esta campaña de plantación. Familias agricultoras, especialmente con mujeres jefas de hogar y o lideradas por mujeres, generan valor agregado al cultivo de la tara, Gracias al acceso a una adecuada infraestructura productiva y oportunas capacitaciones y asesoría técnicas, se implementaron sistemas logísticos de acopio en las zonas de producción. Se acondicionó de un centro de acopio de tara. Se implementaron programas educativos en tecnologías cosecha, postcosecha y acopio de tara con enfoque ambiental y equidad de género. Se elaboraron materiales de educación para el desarrollo en postproducción de tara con enfoque de equidad de género y medio ambiente. Aquí estamos reunidos los productores de las comunidades que pertenecen al distrito de Santo Domingo de Acuabampa. Mi nombre es Juan Marcos Seguir Campos y soy de la Comunidad de la Libertad. Mi nombre es Juan José Canchimaneo, de la anexa de Villayao. Mi nombre es Elicio León, de la anexa de Villayao. Mi nombre es Luis Emoniego Ríquez y estoy a cargo, bueno, soy el especialista en producción de lo que es la tara en todo lo que es el distrito de Santo Domingo de Acuabampa. Bueno, en mi caso, mi nombre es Yolanda Azulita Trujillo. En esta oportunidad estoy como coordinadora del proyecto ETARA, etapa segunda. Nosotros aquí en el distrito, como bien ya lo han mencionado, son los pobladores de los distritos anexos. Hemos venido haciendo, bueno, un trabajo ya, pues, ¿no?, desde la parte de lo que son los viveros, con lo que son todo lo que en algún momento sí se ha necesitado, se han hecho los repiques, se ha visto también la parte de las sellaciones para que, bueno, el poblador sepa, ¿no?, de cuánto es el diámetro, cuánto es la profundidad con la que ellos tienen que, de algún modo, sembrar, pues, lo que es la tara, ¿no? Aparte de eso, también hemos tenido una inclusión en lo que son las escuelas, en esta parte también, en cada uno de los anexos. Entonces, se le han repartido también las plantas dentro de estas comunidades, bueno, haciendo de que los niños también sean parte de esto, ¿no?, desde que, desde este momento, ellos de algún modo también aprendan toda la parte de lo que es la reforestación y las bondades que la tara les va a brindar, ¿no? Entonces, tanto pobladores como niños, ellos están capacitados, ¿no?, para poder saber cuánto son, pues, las especificaciones técnicas con las que ellos tienen que contar para la plantación con la tara. En este caso, también se ha visto algo que es muy importante, que es la parte del guano, ¿no? Nosotros hemos tratado de hacer una utilización de lo que es, más que nada, de la parte de los animales, de los pobladores, ¿no?, ya sea tanto como lo que es el guano de la gallina, de cuy, de carnero, de la vaca, y bueno, de más animales que puede haber acá en la zona, ¿no? Entonces, ha sido eso. También hemos tenido la oportunidad de poder mostrarle a ellos una réplica que se ha dado en lo que es en la parte del departamento de Yacucho. Y a partir de esa réplica, al regreso ya a sus comunidades, ellos han tenido, pues, ¿no?, de algún modo la alternativa y han tenido la experiencia para continuar con la plantación de la tara, ¿no? Esto ha aportado mucho. Y de la misma forma se ha brindado también lo que son las réplicas en cada una de las comunidades, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo que se ha venido realizando casi, bueno, en estos últimos meses ha sido un trabajo bastante arduo, ¿no? Entonces, ahora los pobladores también lo comentarán y, bueno, la experiencia también de la coordinadora del proyecto. Y, bueno, nosotros estamos trabajando con la tara, ¿no? Y sabemos que la tara es un producto muy especial, ¿no? Este, que tienen un costo más o menos, ¿no? Y por eso nosotros estamos, la comunidad de Proberta, ¿no? Estamos trabajando con la tara, ahorita plantando todo, ¿no? Y, bueno, pues, queríamos, ¿no?, de repente que nos concediera el producto de la tercera etapa Y nosotros estamos trabajando, pues, no con la tara, como sabemos Yo te quería preguntar, ¿cómo este proyecto de, bueno, las plantaciones con la tara, ¿cómo ha permitido de que tú avances con tus familias, no? Tal vez, ¿cómo ha sido? ¿Te has peleado con tu esposa? ¿Han trabajado juntos? ¿Ha permitido que se unan más? ¿Qué te ha parecido esa experiencia? Sí, más, sí, nosotros, ¿no?, con la familia de la casa, ¿no? Estamos trabajando juntos, ¿no?, con tanto mi esposa, los hijos mayores, ¿no? Estamos trabajando siempre, ¿no?, como padre, ¿no? También estamos dando algunos ideas a nuestros hijos mayores, la esposa, todo, ¿no? Y también, ¿no?, todos los vecinos, cómo trabajar, ¿no?, con las plantaciones, cultivar, todo, ¿no?, eso es... El otro concepto, las capacitaciones que les hemos dado como proyecto en específico, bueno, mi persona, ¿cuánto les ha ayudado o no les ha ayudado en nada? ¿Cuánto ha sido el aporte? Sí, también, ¿no?, las capacitaciones, también, ¿no?, nos despiertan, ¿no?, bastante, ¿no?, aquí los licenciados, acá, también, acá el Luis, que nos capacita, ¿no?, estamos con varias capacitaciones, tenemos, y, bueno, está bien para todos nosotros, trabajadores, nosotros nos bien alegramos y también, ¿no?, con las capacitaciones más estamos sabiendo, ¿no?, cómo producir, cuál es el manejo de las taras, cómo, ¿no?, y entonces más posteriormente cómo va a tener su esposo, todo, ¿no?, entonces estamos cada día más, estamos muy contentos con el trabajo, ¿no?, acá también, ¿no?, están presentes, ¿no?, los dos trabajadores, ¿no?, como ingeniero, ingeniera, también está, siempre a pie a pie estamos, están ellos, ¿no?, en cada pueblo. Fortalecimiento de la cooperativa a través de la formación de las socias, socios dirigentes y equipo técnico en habilidades asociativas y empresariales para la producción, gestión y comercialización de la tara, se realizó la ampliación, reconstitución y formalización de una única cooperativa de productores y productoras de tara. Se elaboraron instrumentos de gestión organizacional y empresarial con enfoque de equidad de género. Se realizó la implementación de un programa educativo en gestión organizacional y empresarial con equidad de género. Se elaboró de un plan de negocio. Se realizó la elaboración de materiales de educación para el desarrollo en gestión organizacional y empresarial con enfoque de equidad de género. Formalización de alianzas estratégicas con agentes de la cadena productiva. Publicación de una página web. Gracias el apoyo de ustedes, señor Cáritas. Bueno, nosotros estamos ya plantando, ¿no?, y estamos en una etapa ya mayor cantidad de plantaciones. Se va a tener ya vida hectárea, señor Cáritas, gracias. Ellos nos han capacitado como agoniarlo, agonar, rotar, ¿no?, y sinceramente, orgánicamente, estamos haciéndolo. Bueno, esto se va a servir, creo, para la niñez, para mañana, ¿no?, y las taras que va a producir, quizás, ¿no?, la exportación vamos a llevar, ¿no?, esta idea, ¿no?, y todos nosotros en la agricultura. Entonces, mayor de entre comuneros, todos estamos asociados, estamos trabajando, unidos, todo, bueno, ya sabemos cuánto, por cuánto plantar. Ya estamos en un crecimiento regular, ahora, señor. Yo quisiera más bien más apoyos que después a la tercera etapa, como dice, ¿no?, yo quisiera que vengan y puedan hacer la publicación y avanzar y, bueno, pues, como sea, llegar a un, pues, buenos sueños. Ya, señor. Felicio. Bueno, este, yo agradezco acá a la licenciada del técnico porque ha venido ese, hay que comentar. Y para nuestros hijos y para toda la generación que viene. Entonces, nos ha enseñado todo, además, la plantación y cómo para abonar todo. Abona orgánica. ¿Cuál era, digamos, cuál era lo que hemos visto, no?, por ejemplo, el condicionante, por ejemplo, en la parte de Ayacucho. ¿Qué cosa no tenían en Ayacucho? A diferencia de acá en Acabamba. Yo sé, pues, más tan avanzado. Sí, había, pero había un recurso, ¿no?, había un recurso, ¿no?, había un recurso, pues, el, se guardan del agua, ahí en Ayacucho. Se acumula una parte de agua. Claro, ¿no?, había lo que era, había siembra y cosecha de agua, ¿se acuerdan ustedes? Sí, 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 sí. Entonces, mirábamos también que, a diferencia de Ayacucho, pues, ¿no?, que ellos no cuentan con una cantidad vasta de agua para el riego. Es escaso, ya, pero acá en cambio, no sé, no tenemos ninguna cantidad de agua. A pesar, ¿se acuerdan que a pesar de eso, pero cómo plantaban ahí en Ayacucho, ¿no?, entonces, de algún modo, la pasantía, por ustedes, ¿no?, de algún modo, eso es lo que les ha servido, ha sido para una cuestión de, bueno, ¿no?, sentirse, digamos, privilegiados por tener la zona en la que ustedes tienen, y por tener recurso agua, más que nada, ¿no? Sí, 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 entonces, este... No tenemos nuestra bondad de agua, ¿no? Así es, Jonsito, así es. Y había algo, algo muy importante que teníamos la debilidad con los productores allí, algo que... ...teníamos que organizar, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eso, por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces, creo que esa es la parte, ¿no?, por eso le preguntaba antes a Jonsito, ¿cómo era la cuestión un poco de, de la parte de la organización? ¿no?, cuánto habían mejorado con sus familias, cómo había sido en la comunidad, si en algún momento se han dado el tiempo, pues, ¿no?, para estar todos en la faena, trabajar en... La cooperativa fortalecida promociona a sus socias, socios, lideresas y líderes de las comunidades campesinas y organizaciones estatales para hacer incidencia en las políticas públicas locales referidas al desarrollo económico local. Derechos humanos y generación de empleo digno para mujeres y hombres. Se desarrollaron capacitaciones para el equipo técnico municipal de Andamarca y Santo Domingo de Acobamba en temas de derechos productivos y ambientales con equidad de género. Se desarrollaron capacitaciones para los clas socios socias de la cooperativa en temas productivos con enfoque ambiental, derechos humanos y equidad de género. Se elaboró el perfil de género para el desarrollo productivo con enfoque ambiental, equidad de género y derechos humanos. Empoderamiento de la mujer campesina con la conformación de mesas temáticas de trabajo en género, derechos, oportunidades laborales y educativas, gestión del proyecto. Se realizó la presentación y difusión del proyecto. Se elaboraron líneas de base, plan de género y evaluación final del proyecto. Elaboración de la sistematización del proyecto. Elaboración de video del proyecto. Conformación del equipo técnico del proyecto. Desarrollo de talleres de actualización y nivelación del equipo técnico del proyecto.